Cuando existen las fronteras es para reforzarlas, para enforzar su propia existencia, es decir, usted no puede pasar por aquí sin la documentación adecuada. ¿Y quiénes pueden pasar? Pues los que tengan la documentación adecuada, precisamente, y cada país tiene el derecho, y ahí está la soberanía, en eso reside la soberanía, de elegir a cuántos inmigrantes deja pasar, y por cierto, ¿a cuáles? Porque no es lo mismo un inmigrante que otro, ¿verdad? No es lo mismo, a lo mejor, un oprimido cubano que se ha escapado de una dictadura que tiene una historia común con España, que tiene una red común, que es prácticamente un español. La constitución de 1812 ha hablado de españoles uno y otro lado del Atlántico. Un cubano o un nicaragüense que está escapando ahora de la dictadura de Daniel Ortega, de la segunda dictadura de Daniel Ortega, pues a lo mejor es un tipo de inmigrante que queremos atraer. No es lo mismo un inmigrante cualificado que un inmigrante no cualificado. No es lo mismo un inmigrante que viene a integrarse, que uno que viene a imponer una cultura distinta. No es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Y por tanto España, como todos los países del mundo, tiene derecho a elegir a qué inmigrantes quiere acoger. Y todos los demás que no estén en ese grupo, pues no pueden entrar en España. Eso es una regla básica. Pero es que además, aunque moralmente nos pareciera bien o mal o regular, nos tenemos que ceñir a los números. Oiga, es que África es un continente con una población de 1.2 billones, es decir, 1.200 millones de habitantes. Y además con una tasa de natalidad elevadísima. Europa, por ponernos en un cierto contexto, tiene solo 750 millones. O sea, son casi el doble en África que en Europa. De esos 1.200 millones con que quisieran inmigrar solo el 10%, que me parece un número que no debe estar muy alejado de la realidad, del deseo, digo, de esos 1.200 querría decir que le vendrían a lo largo de algunos años 120 millones. Y si de esos 120 millones, un tercio, según hemos estado viendo, entra por España, quitando Italia, pocos que pasan por Francia y alguno más por algún otro, si un tercio viene por España, de 100 millones, 120 millones, si abrimos las fronteras, pues podrán venir 40 millones. O sea, en unos pocos años podemos encontrarnos con que se dobla la población española o la población residente en España, la mitad de ellos providentes de África. Es decir, eso sería la consecuencia de abrir las puertas sin ningún tipo de control. Entonces, creo que es evidente que España no se puede permitir. ¿Cómo no se puede permitir Europa?